¡Gracias! Y tres esta tarde, conserven la alegría y tengan ganas de seguir bailando. Muy difícil, no esperábamos perder en casa. Ficamos muy triste, pero no vamos perder la fiesta. Por otro lado, fue muy bueno recibir el mundo en casa. Y hacer una fiesta con los pueblos. Infelizmente, nuestra selección no era muy buena. ¡Pésima! La peor que ya vi. La peor que ya vi hasta hoy. Yo esperaba más. Sinceramente, no sé lo que sucedió. Es sin explicación. Desde que nací, he amado toda la vida este país, todo lo que sucede con este país. Desde la música, el deporte, todo. Y he seguido siempre, toda mi vida, desde que tengo su razón, el fútbol de brasileño. Es bien difícil aceptar esto y bien triste. Desgraciadamente, esta es la realidad y nadie se imaginó nunca que esto podía haber pasado. Hasta los más escépticos jamás se pudieron imaginar que Brasil pudiera aceptar 10 goles en dos partidos. Y 14 en 7. Brasil ha ido perdiendo poco a poco su identidad. Ese jogo bonito que caracterizó siempre al fútbol brasileño se ha perdido. Y mañana, en la final, ¿para quién vas a torcer? ¿Para Argentina o Alemania? Son dos equipos que no simpatizo con ninguno de los dos, pero me gustaría que quedara la copa, que quedara aquí en América. Brasil está muy mal, pero Argentina va a ganar mañana. Argentina va a ganar mañana. Eso es la torcida por seres. Argentina, Argentina. Argentina. Argentina.